Shalom Obraha, ¿cómo les va? Baruch Hashem, Baruch Hashem Bueno, vamos a seguir hablando de Shalom Bait ¿Por qué? Porque es tan importante hablar de Shalom Bait y hacer todo, todo nuestro esfuerzo poner todo nuestro esfuerzo en que esto funcione porque en verdad el Tikkun, el arreglo del mundo depende de esto, depende del Shalom Bait nosotros tenemos que entender que cuando Hashem creó al hombre, a Adam, al primer hombre y lo creó hombre y mujer luego le separó la parte femenina e hizo una mujer Javá, Eva en español y la idea era que ellos se volvieran a unir con el trabajo, con el esfuerzo de ellos y por supuesto que esa fue la orden, la primer mitzvá que el ser humano se reproduzca y llene la tierra pero en el medio se metió la serpiente y hay un Midrash, una explicación de la Torah que dice que en verdad el Satán, que es el ángel acusador o sea, es la fuerza que Dios pone en este mundo para acusarnos, para ponernos trabas, obstáculos se invistió dentro de la serpiente para convencer a Javá que hiciera lo contrario a la voluntad divina hasta ese momento la maldad la la incomunicación la separación entre el ser humano y Dios no existía existía esa 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 maldad esa oscuridad separada cuando Javá come del fruto que estaba prohibido del del árbol del conocimiento del bien y del mal entonces ella introduce el mal dentro de ella y después le da a comer a Adam también y entonces el mal entra dentro nuestro y se confunde con el bien y este es nuestro drama que nosotros no sabemos que está bien y que está mal por eso nosotros necesitamos de la Torah necesitamos de la Torah porque la Torah es la que nos dice que es lo que está bien y que es lo que está mal entonces esa ruptura que provoca el Satán y que tiene éxito a través de la serpiente es la que nosotros todas las generaciones estamos tratando de curar o sea lo que nosotros estamos tratando de hacer es curar esa separación entre Adam y Javá pero básicamente entre Adam y Javá y Hashem este es el Tikún el arreglo que nosotros tenemos que hacer y como se hace en principio uniéndonos nuevamente con la Nellamá con nuestra propia Nellamá que está como dijimos ayer en el video de Shalom Bay 2 que hay una Nellamá que está separada en un cuerpo femenino un cuerpo masculino y se tienen que unir en este mundo con nuestro esfuerzo por supuesto que el Satán no dejó de trabajar en ese momento trabaja todo el tiempo y hoy por hoy trabaja a full no descansa ¿por qué? porque el Satán sabe que tiene poco tiempo ya de vida que en breve aparecerá Mashiach y con Mashiach la Geulá la redención y con la redención se va a desterrar la maldad y toda la mentira que nos separa de Dios entonces él tiene el Satán tiene las fuerzas que Hashem le da las fuerzas de la oscuridad las fuerzas del otro lado la citrajra el Satán el malajamábet el yetserará como lo quiera el instinto del mal como quieran llamarlo en este momento tiene todas las fuerzas puestas en que las parejas no se puedan unir y las herramientas que tiene son infinitas y la vidriera es impresionante por eso uno tiene que tener claro que el esfuerzo que uno tiene que poner es en formar un hogar con una pareja kashar y kashar me refiero obviamente a según la alhajá según como dice Dios que tiene que ser un matrimonio tanto un matrimonio judío como un matrimonio no judío que se tienen que regir según las leyes de Bnei Noaj de los hijos de Noé que ellos también tienen leyes entonces el matrimonio tiene que ser kashar taor puro y esto habíamos dicho ya en el primer video pero ahora supongamos que ya estamos en un matrimonio kashar o que estamos por formar un matrimonio kashar entonces ayer decíamos que nuestra meta es ayudar al otro a hacer su tikkun su arreglo porque cada parte del alma tiene que hacer un arreglo distinto ahora esto no hay que confundir con invadir al otro y decirle al otro lo que tiene que hacer para su tikkun es muy distinto asistir al otro pensar en el otro pensar en los términos del otro pensar en las posibilidades del otro que decirle al otro lo que tiene que hacer esto hay que tener mucho cuidado y lo digo por experiencia porque sé que muchas mujeres seguramente también muchos hombres tendemos a decirle al otro lo que tiene que hacer y que es lo mejor y es probable que tal vez haya una cuota de verdad pero no es es el camino el camino es ayudar al otro a hacer su tikkun primero con amor incondicional con un amor que que se pose sobre los puntos buenos del otro que se pose sobre las virtudes sobre lo que sí le funciona un amor que destaque esas cosas y que las las eleve aún más para que esas cosas que tiene de buenas esas virtudes esos talentos esa ese 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 carácter esa personalidad que tiene de bueno eso sea grande e ilumine las partes oscuras que tiene esta es nuestra tarea así como como esposas como esposos como padres como educadores como rabinos como rabaniot como como guías como maspía lo que nosotros tenemos que hacer es iluminar o ayudar a que lo bueno del otro resurja se 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 agrande y tenga fuerza para salir de lo potencial a la acción y es muy distinto a decirle al otro lo que tiene que hacer por ejemplo es muy común que una mujer que empezó a hacer teyubá está casada y quiere que el esposo haga teyubá y el esposo tal vez no tiene muchas ganas o tal vez ni sabe de que le están hablando entonces ella va y dice sabes lo que es bueno para irle compras tefilín o lo anota en un curso o le dice por qué no rezás hoy o lo que fuese eso no es ayudar al otro 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 ejemplo al revés para que veamos cuál es la característica de cada uno por ejemplo la mujer dice me duele la cabeza entonces son las 2 de la mañana y entonces el esposo sale en pijamas y se mete en el auto y empieza a buscar farmacias de turno para comprarle algún remedio que le calme el dolor de cabeza a la esposa entonces una hora después o sea a las 3 de la mañana vuelve el esposo con ese remedio y ella está llorando encerrada en su baño o en o en la habitación tirada en la cama llorando desconsoladamente él lo trata mal a él y él no entiende nada porque él estuvo todo el tiempo esta madrugada ocupándose para ver si le podía conseguir algo para el dolor de cabeza y ella todo lo que quería es que él le dijera pobrecita ¿qué te pasó? estás nerviosa estás cansada ¿en qué te puedo ayudar? ¿cómo te puedo ayudar? que la consuele que la vea ella los dos están queriendo algo y él quiere ayudar pero no está ayudando en los términos de ella esto es algo son ejemplos para que empezamos para que empecemos a ver qué es exactamente asistir al otro en el ticún del otro asistir al otro en la necesidad del otro básicamente es un amor que tiene en cuenta o sea empatía un amor que tiene en cuenta al otro como es ahora digamos si a un bebé lo abrazamos con todas nuestras fuerzas porque tenemos muchísimo amor para darle obviamente no le estamos haciendo ningún bien este es el ejemplo esto nosotros tenemos que ir a ver qué es realmente lo que el otro necesita entonces para no caer en yo sé lo que vos necesitas yo sé lo que tú necesitas lo mejor que podemos hacer es refinarnos nosotros mismos o sea nosotros tratar de ser nosotros más contentos estar más contentos más felices más agradecidos con nuestra parte nosotros rezar mejor nosotros cuidarnos del cashrut nosotros cuidar nuestro chniut nuestro cuidado personal de estar recatados nosotros de ser honestos nosotros de tener buen carácter si nosotros trabajamos sobre nosotros como veíamos ayer en el otro video sobre el tema que el va el otro es un reflejo sobredimensionado de nuestros defectos si nosotros refinamos si nos ocupamos de refinarnos a nosotros mismos le vamos a hacer un gran gran favor al otro porque el otro va a captar esa luminosidad y va a absorber esa luminosidad en forma amorosa no invasiva amorosa que lo tiene en cuenta y que no lo rompe que no rompe muchas veces el amor el deseo de que el otro haga lo mejor para él según nuestro criterio rompe el recipiente esto hay que tener mucho cuidado entonces lo mejor que podemos hacer es refinarnos nosotros y hacer bondades bondades que necesitas que necesitas a veces el hombre lo que necesita es que le abrochen o que le cozan un botón en una camisa y una dice es una tontería decime algo más importante y eso es lo que él necesita entonces esto es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer trabajar sobre nosotros mismos y mirar al otro preguntarle al otro que necesita que quiere como se sentiría más cómodo con uno con una como se sentiría en un oasis en un hogar con uno con una este es nuestro trabajo y así de a poco ir acercando esa brecha que armó el Satán desde el principio con la asistencia o sea investido en la Anahash en la serpiente e ir sacando la serpiente de casa y trayendo muchos ángeles de bendición muchos ángeles de paz que Hashem nos bendiga nos proteja nos dé mucha fuerza mucha paciencia y mucha emunah mucha fe que si nosotros lo intentamos Hashem nos va a coronar con éxito amén veamén nos estamos viendo letra otro